Lo que no ves con tus ojos, no lo inventes con tu boca, porque la vida continúa. Hay heridas en la vida, que en vez de abrirnos la piel, nos abren los ojos, y te lo dice, Aynar, Aynar, y su agrupación. ¡Vale, tía! Debo ser un idiota de llorar por tu amor, debo ser un sol, sol, de llorar por tu querer, sabiendo que no me amas, yo llorando estoy por ti. Debo ser un idiota de llorar por tu amor, si el amor es así, no sé qué voy a hacer. Mis amigos me dicen, olvida esa mujer, hasta mi madrecita, como llora al verme así. Perdóname, mamita, algún día lo olvidaré. Debo ser un idiota de llorar por tu amor, si el amor es así, no sé qué voy a hacer. Ay, el amor, el amor, el amor, el amor me tiene así deprimido. Perdóname, mamita, por no escuchar tus buenos consejos. Debo ser un idiota de llorar por tu amor, debo ser un sol, sol, de llorar por tu querer, sabiendo que no me amas, yo llorando estoy por ti. Debo ser un idiota de llorar por tu amor, debo ser un idiota de llorar por tu amor, si el amor es así, no sé qué voy a hacer. Mis amigos me dicen, olvida esa mujer, hasta mi madrecita, como llora al verme así. Perdóname, mamita, algún día lo olvidaré. Debo ser un idiota de llorar por tu amor, si el amor es así, no sé qué voy a hacer. No te hagas la tonta, yo la sinvergüenza. Mírate al espejo, ya estás acabada. Mírate al espejo, ya no vales nada. Salome Producciones Internacional. Y en el Perú, en Sur Producciones. Bailando, bailando, gozando, bailando, gozando. Y hace pasito, pasito, pasito. Grabando, en Estudios, Mario Andrade. Y Asume Estudios. Para quemar, Dayanita Gutiérrez. En Cochabamba, Bolivia. Metal Producciones, en toda Bolivia.